El Domingo de Pentecostés Por la noche casi Cuando ya se termina el día ¿Qué día existe aquel mismo día? ¿Es el primer día de la semana? Bueno, el primer día de la semana para nosotros es el lunes No Nosotros la hemos convertido en domingo Porque viene después del sábado Pero el sábado es judío, claro Jesús no se apareció el sábado Estaba muerto todavía Estaba entre los muertos Se levantó el primer día de la semana Pero ¿se levantó por la tarde o por la mañana? Si fuera por la tarde Ya no se habría levantado Sería el cuarto día Se levantó de madrugada Cuando salía el sol Y se apareció a María Magdalena Luego, ¿cómo es que Han tenido que pasar tantas horas Por lo mismo doce horas Desde la madrugada hasta el atardecer Para que Jesús se presente a sus discípulos Y aquí empieza un problema En el texto actual de Juan Alguien muy listo Se ha dedicado Pero sistemáticamente en este contexto A eliminar el pronombre griego Aotú Que decía Sus discípulos Si elimináis el genitivo Aotú Quedan los discípulos Pues bien Se presenta Jesús Con los discípulos Tienen las puertas cerradas Por miedo a los judíos Se presenta Los saluda Les muestra Las manos y el costado No hay ninguna reacción Y a continuación Habla de sus discípulos Ahora Vosotros solamente encontraréis Los discípulos Se alegraron Sus discípulos De haber visto al Señor ¿Quiénes son estos? No son los discípulos Son sus discípulos Esta variante solamente se puede Captar Por el Códice de Veda Bueno, hay algunos manuscritos Que lo contienen Sobre todo Los latinos Los filíacos, etcétera Esta distancia abismal Entre la mañana Y la tarde No es casual Hay problemas En el seno de la comunidad Tienen miedo Jesús se presenta Y no lo reconocen Es que ni siquiera Han reaccionado Los discípulos En cambio Sus discípulos Sí que han reaccionado Jesús los saluda de nuevo Paz a vosotros Ahora no les muestra Las manos y el costado No hace falta Se han alegrado Y ya lo han visto Y Jesús Ahora Los envía A misión Tal como el Padre Me envió También yo Os envío A vosotros Y ahora Hace un gesto Que no recuerda El gesto de Yahvé En el Génesis Después de modelar Al hombre Del fango Del barro De la tierra Yahvé Insufló Sobre sus narices Un aliento De vida Muy interesante Jesús va más allá Insufla El mismo verbo No un aliento De vida Sino Espíritu Santo Habiendo dicho esto Insufló Sobre ellos Y les dice Recibid Espíritu Santo Y ahora Les da una misión Que vale para todos Si algunos Perdonáis los pecados Les quedarán perdonados Si algunos Se los detuvierais Quedarán entretenidos Estos Sus discípulos Son los que Han visto Plenamente El Señor Resucitado Los discípulos Todavía están ahí Llenos de miedo Vendrá todo el caso De Tomás Que será El que lo representará En el fondo Que no creerá En absoluto Hasta que toque Palpe Yo que sí Pero esto Ya lo leeremos Otro domingo Muchas gracias Gracias por ver el video